San Sebastián, bien hallada, y me decía Rosana que hoy el ABC trae un editorial fulminio, fulgurante, fulminante, bueno, a juego con los acontecimientos. Yo estaba aprovechando ya la petulancia habitual de tantos años leyendo libros de historia, que lo de ayer era el 13 de abril del 31, cuando de pronto nadie está en su sitio, todo el mundo deserta de sus obligaciones y nadie sabe dónde está el rey. El rey está huyendo por Cartagena y la Guardia Civil, oye, son unas elecciones municipales, ¿quién guarda el orden? Porque han proclamado en Eibar la república. Va a Sanjurjo, zoquete donde los haya, con todo respeto para la familia, ¿verdad? Seguro que nos escucha. Y va y dice, la Guardia Civil no va a intervenir en el devenir nacional y tal, que no haya fusión de sangre, no hubiera fusión de alcohol, proclamaron la república. Hay unas elecciones municipales, pero claro, si nadie estaba en su sitio. Ayer desertó el PSOE, pero en las cuatro grandes ciudades españolas, a la vez, es que fue calcado del 31. De pronto se pasa Podemos, se pasa la revolución. Pero vamos a ver, esto no eran los partidos turnantes, ni partidos, ni turnantes, ni rey, ni roque. No quedó nada. Llega hoy el ABC. Es que el ABC no deserta, Federico. Bueno, me alegro. El ABC lleva más de un siglo en su puesto, cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, no, no, ha tenido días. Vamos con el editorial. Vamos con el editorial de ABC. Bueno, hoy ABC disimula, podríamos decir un poco, porque su portada descoloca, sobre todo un día como hoy, abriendo con esa aprobación de la reforma laboral en Francia, con Hollande en su portada, ¿no?, después de esa aprobación en Francia. Sí, es un poco disimulo, ¿verdad? Sí, con Manuel Valls también. No se sabe muy bien a la opinión pública española. Pero llegas a la página de los editoriales, a la página de opinión, y bueno, lo primero, dos editoriales, uno contra Sánchez, y otro contra el Partido Popular, y más en concreto contra Mariano Rajoy. Los errores persiguen a Sánchez. Sería el primero, dice que el líder de los socialistas se ha comportado de un modo sectario, con el único partido que podía conformar la mayoría estable para España. Bueno, esto sería la entrada, pero atención, mal comienzo para el Partido Popular, es como lo titula el segundo editorial hoy en ABC. Dice que aún está a tiempo el PP para revisar el nombramiento de Jorge Moragas como responsable electoral de Rajoy. Una campaña tan decisiva como la que desemboque en el 26J no debe empezar con un error tan inexcusable, se refiere al vídeo. No será que el equipo de estrategas de la comunicación del PP no haya tenido tiempo para prepararse, teniendo en cuenta que daban por descontadas desde el principio las nuevas elecciones. Bueno, si se lo dijo la Cameron al día siguiente. Al Partido Popular le convendría pararse a pensar cómo quieren ganar las elecciones generales, con ambición, para lo que poco le sirve la anterior campaña, o con una resignada mediocridad. Para esto último, el vídeo de la Moncloa es un buen comienzo. El PP tiene que asumir que su misión histórica no es salvar ni defenestrar a Rajoy, sino mantener el proyecto político de centro-derecha que tantos beneficios ha dado a España. Eso sí, cuando se ha aplicado. Los populares no son dueños de ese proyecto, ni tienen derecho a subordinarlo a enfoques personalistas, sino responsables de conservarlo, reforzarlo y llevarlo nuevamente al gobierno de España. En fin, menos mal que ha llegado Paco Maruenda en este momento. Acaba de destrozar varios fragmentos de periódico, incluso de su periódico. Efectivamente, claro, porque es muy interesante. No, no, ahora estaba destrozando el ribete de la columna del gran Raúl del Pozo. Gran Raúl. Pero conservando, afortunadamente, el texto del gran Raúl del Pozo. Hombre, claro, el gran Raúl es un amigo personal. Que son los grandes que quedan. Además, una bellísima persona. Y saludo desde aquí a Raúl y a Natalia, que son estupendas personas. Y un gran escritor, además. Eso que se decía, ya no se dice. Un gran escritor de periódicos. Que es lo más difícil que hay. Ser un buen escritor de periódicos en dos o tres géneros. Eso es muy difícil. Bueno, vamos a ver. Hay más asuntos. Si queréis, enseguida empezamos a debatirlo. Pero para mí, esto es, digamos, desde el punto de vista de la derecha, es normal que la ABC reflexione en la línea que le parezca oportuna al periódico. Pero lo más impresionante, yo decía, Paco, que a mí me recordaba mucho el 13 de abril del 31, lo que pasó ayer con el PSOE. Que de pronto desertan en todas las direcciones y se pasan a la revolución gente que debería estar en partidos turnantes. Es decir, en un régimen liberal parlamentario que era para lo que se convocaban las elecciones del 31, para volver a una normalidad, digamos, bipartidista, etcétera. Que se había visto truncada por la dictadura de Primo de Rivera, pero que había sido bastante dicta blanda y que fue recibida con el aplauso general de todos, empezando por los intelectuales con Ortega Serta a la cabeza. Y, por supuesto, el PSOE participó en la dictadura con largo caballero como secretario de Estado de Trabajo. Consejero de Estado. El equivalente a ministrin de trabajo, ojo. O sea, que no es que no tuviera nada que ver con la dictadura. Bueno, llegan, después del error Berenguer y estas cosas, las que Ortega se adornó mucho y quedó muy brillante, que políticamente fue nefasto, llegan a unas elecciones municipales y resulta que el rey huye, el consejo se disuelve. El rey huyera, tampoco pobre rey. Si hasta Romanones le dio la espalda. Bueno, Romanones le había dado la espalda a todo el mundo, toda la vida. La Guardia Civil le dijo que la Guardia Civil no le iba a apoyar. Eso recordaba yo. Sanjurjo, que dice, Sanjurjo, que estaba un año después rebelándose contra la República. O sea, la cabecica que tenemos. Dicen, no, la Guardia Civil va a tratar de evitar que haya efusión de sangre. Hubo efusión de alcohol, hubo efusión de régimen, que se cargaron el régimen. Bueno, y, por supuesto, nadie hizo nada de lo que tenía que hacer los revolucionarios, que no tenían ninguna fuerza. Dieron un golpe de mano, pero por incomparecencia de los otros. Y se salieron directamente de la cárcel, excepto Azaña, que estaba escondido en una zahurda aquí en el barrio de Salamanca, que fueron directamente a proclamar la República en la puerta del sol. El nudo necio. Bueno, pero ayer, pero ayer vamos a lo del sol. No, pero es que lo de ayer es. El Partido Socialista le entrega las cuatro grandes capitales españolas a Podemos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo que se lleva. Porque tiene todo el aparato mediático a favor, porque está en el aire, porque si el 15M, y porque Zapatero ha creado un discurso político antinacional, profundamente antinacional y antioccidental. Y Sánchez, que es de todo a cien, pues va, se lo cree. Y ayer, en las cuatro grandes capitales, regaladas por el PSOE a un partido que no ha ganado las elecciones, que es una coalición revolucionaria caótica, igual que lo era en la coalición republicano-socialista del 31, que era un lío. El pacto de San Sebastián es fundamentalmente un follón con los separatistas, los monárquicos resentidos, de todo. Comisiones personales. Todo, todo mezclado. Va, y en las cuatro capitales se pasa a Podemos. O sea, en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, que es que se dice pronto, en unas horas. Y en el País Vasco se firma un acuerdo para integrar Navarra en el gran proyecto etarra separatista de la euskalerría esta, que es algo muy importante. Yo sé que aquí lo que está de moda es decir que ETA está derrotada, que esto ya no es problema, que esto ya no existe. Pero el proyecto político de ETA ayer dio un paso de gigante con esa integración. O sea, que es que ayer fue un día... Del PNV y de parte, y de nuevo, del Partido Socialista. Sí, sí. Porque es Zapatero y Ediguren los que llevan a cabo la resurrección de la ETA y se entregan a la ETA. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es que ETA esté derrotada, que objetivamente está derrotada. No, no, no lo está. Está derrotada, vamos. Por eso está mandando en las instituciones. Está derrotada la violencia. Ha dejado de matar. Las pistolas. No está derrotada. Están derrotadas las pistolas. Digamos que la policía ha triunfado, pero es una cosa distinta. No, es que son dos cosas distintas. ETA está derrotada por más que los empeños. El proyecto político de ETA nunca ha estado derrotado. No. Está ahí. Y no vamos a derrotar. Porque lo comparte con el PNV. Si no se intenta, no, desde luego. Hombre, podemos prohibir las elecciones. Es una opción. No, no, oye. No podemos aplicar la ley de partidos. Se está aplicando la ley de partidos. No se está aplicando la ley de partidos. Ah, por favor. Hombre, malguenda, de verdad, Paco. Oye, de verdad. Pero ¿cómo se va a estar aplicando la ley de partidos? Vamos a ver. Pero antes de entregar en eso... Jerry Adams en Irlanda del Norte está. Pero en Irlanda del Norte no hay ley de partidos. Y yo no soy sospechoso ni mi periódico de luchar contra el terrorismo. Vale, vamos a ser sospechoso. Tú lo has dicho. No, oye, si no se va a poder hablar, oye, ya está. Me adhiero al pensamiento único vuestro y efectivamente esta no está derrotada. Lo que quiero... En el País Vasco, el Endacari es un etárra como flambo. Paco, Paco. Que esto no es la sexta. No, no, no. Que esto no vamos a pelear. Vamos a analizar lo que pasó en el PSOE, que es la clave de lo que pasa en toda España. Luego entramos en el detalle. Además, luego vendrá Gorka Maneiro y hablaremos más del País Vasco, de dónde es él, de Navarra, etcétera. Ya tendremos tiempo de entrar en eso. Pero lo fundamental es lo que pasó en toda España, en las cuatro grandes capitales españolas, que es un corrimiento de tierra brutal, como no ha habido nunca, desde luego en los últimos 40 años, jamás, en ningún momento. Bueno, pues empezando, por ejemplo, por el País, hoy con otro titular que nos deja el día. El PSOE tratará de sobrevivir a la pinza entre Podemos y el Partido Popular. Destacan que Sánchez ahora mismo está diseñando una estrategia para tratar de responder al pacto de iglesias con Izquierda Unida. El PSC entra en el gobierno municipal de Barcelona para apoyar a Ada Colau. Llama mucho la atención que es una noticia que apenas tiene hoy espacio en las informaciones. Incluso en la prensa catalana tampoco se llama la atención. Tampoco llevan lo de que el CAC considera que no es delito entrevistar al asesino de Bultó y elogiarlo y decir que es gran reserva del independentismo. Un tío que le pone una bomba en el pecho y hace volar al pobre Bultó y a su señora. Pero eso lo pueden leer perfectamente en Libertad Digital como pueden leer todos los detalles de la operación Chamartín los obstáculos legales que Carmena obvia para su operación Chamartín con todo lujo de detalles. El confidencial Carmena asume el plan Chamartín del PSOE para allanar su entrada en el gobierno. Nos cuentan que... Yo creo que eso no es verdad. Que el PSOE ayer se sumó al plan de Carmena que es el de Sánchez Mato y Zapata el antisemita pero el PSOE nunca ha tenido ningún plan. En total, porque el PSOE no existe. Son dos grupos en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer se sacaron de la manga un antiplan que es lo otro. Es el plan bien concebido por grupos privados que no había que poner dinero público simplemente mejorar y había sido fundamental para Madrid y cargárselo como se cargan todo lo que tocan porque odian la libertad y la prosperidad. Es un plan totalitario que se carga la seguridad jurídica y que a mí me recuerda cuando Hugo Chávez decía eso ¡Despropiese! Pero claro... Si ya hay un plan establecido ahora estaría bien saber cuánto le va a costar a las arcas municipales las indemnizaciones... Pero si no las van a pagar. Bueno, bien. Pero si son ocupas. Si es que... El mensaje que se transmite a las empresas a nivel internacional es que en España no se puede invertir porque viene una señora y rompe los acuerdos establecidos. El problema es que esta señora no ganó las elecciones porque decían no, es que los madrileños tuvieron un rapto de locura y votaron a Abuelita Lobo. No, no, no. Es Sánchez el que les entregó el poder en las cuatro capitales. Y ayer también en Zaragoza y también en Valencia a la vez, al mismo tiempo. Si es que fue una operación simultánea. O sea, es que claro, yo imagino que esta noche no ha dormido de satisfacción Pablo. La razón en su titular deportada Iglesias levanta a los varones contra Sánchez. Puig y Lambán sí negocian con Podemos. El mundo de Iglesias provoca a Sánchez con un pacto para ir juntos al Senado. En Voz Populi consigna de los varones a Sánchez hay que ir a muerte contra Podemos. Es otra de las referencias que encontramos hoy. Y bueno, en los editoriales mucho del pacto de los botellines, pacto de supervivencia, dicen en el diario El País. Según la razón, bueno, pues lo que pretende Iglesias es que el PSOE se sume al frente ante PP. Dice que el objetivo principal del secretario general de Podemos es convertirse en líder indiscutible de la izquierda en España. Y bueno, hoy el español, por supuesto, con esa exclusiva sobre las conversaciones que se habrían interceptado, los pinchazos revelan que el entorno de la Infanta aceptó negociar con manos limpias. Bueno, yo creo que es al revés. O sea, que el entorno de la Infanta, o sea, el pacto del Cortafuegos, que es el mayor pacto para la prevaricación que se ha hecho impunemente en España, y además fracasando, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, luego trataron de comprar a unos tíos y como no salió la compra, los han metido en la cárcel. Bueno, vamos a ver. Bueno, por resumir, porque lo que cuentas hoy, lo que cuentan en el español, es que Roca dice que, bueno, que sí, que estaba dispuesto a pagar y a comprar. Hombre, que estaba dispuesto a pagar, para eso lo pusieron. O sea, que hay una realidad, es decir, los pinchazos telefónicos revelan que hubo negociación. Es decir, no estamos ante una situación en la que el entorno de la Infanta recibe una oferta e inmediatamente se va a la comisaría a denunciar. No, no, no. Es decir, hubo... Ha tenido un año para hacerlo, ¿eh? Exacto. El propio Roca confiesa a su entorno más próximo que la primera oferta le llegó hace un año a través del hijo de un íntimo amigo. Pero una cosa es lo que dice Roca y otra cosa es que te creas lo que dice Roca. Que ya cuando nació, engañó a su madre porque dijo que era niña. O sea... Pero hay, Federico, pero hay una cuestión. En la causa hay una llamada telefónica en la que Luis Pineda... Ausbank, que no es Manos Limpias. Ausbank. Es el gestor económico, digamos, del TINGRA. Un angelito. Llama a un directivo del Sabadell, a Baretino, el responsable de los servicios jurídicos, y le dice, oye, tú me puedes establecer un enlace con Roca porque quiero negociar con él la retirada de la acusación contra la infanta. Baretino acepta la propuesta, se pone en contacto con Roca, y la respuesta, que es lo más sorprendente, y está transcrita en los informes que están aportados en la causa, dice, he hablado con Roca y me ha dicho Roca que hablemos y que luego entra él. Hombre, llama poderosamente la atención en una persona, en fin, que rechaza ese tipo de actuaciones. Han sido preguntados los miembros del bufete Roca por esta conversación en los interrogatorios que se han producido, y la respuesta ha sido que le dieron hilo a la cometa y se pusieron a negociar para recabar pruebas para luego denunciar. Que nunca denunciaron. O sea, estuvieron un año dándole hilo a la cometa hasta que al final se enredaron. Porque no nos gusta lo que diga Roca, que es un nacionalista peligroso, y hemos de apalear a la infanta, ¿no? No, hombre, es decir, puede ser que un abogado... Pero vamos a ver, el nacionalista peligroso era el abogado de la infanta por orden de campechano. Y que fue padre de la Constitución, quiero recordar, ¿no? De la parte peor de la Constitución, de lo de las nacionalidades y regiones. Pero en todo caso, la información es magnífica, es interesantísima, ¿no? Pero es una llamada, ¿no? Entonces habrá que ver, primera, cuando un abogado actúa, pues actúas, efectivamente dándole hilo a la cometa para ver dónde conduce eso y si puedes anular el proceso, que además es de manual que eso te ha anulado el proceso. Hubiera bastado una denuncia para hacerlo. Lo traía. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Era muy... Pero si se plantea en términos, es decir, oye, mira, podemos llegar a un acuerdo si tu cliente confiesa los hechos, demás, pero esto es una negociación estrictamente económica, es decir, esto es un enjuague... Es la ventaja para anular el proceso. A ver, en términos, yo no soy abogado, pero a mí me parece que en términos éticos, si tú recibes una oferta de este tipo, lo primero que haces es ponerlo en conocimiento del juez. Oiga, señoría, que me ha llamado este señor y me propone esto. Por una vez, déjame sacar la cara por marbuenda. Yo soy abogado, tengo defiendo a uno y uno me dice que una acusación que estoy toda la pinta de llevar a la cárcel a mi cliente puede retirarse y yo... A cambio de dinero. Primero a negociar. O sea, como abogado. Pero vamos, es que otra cosa es que el fiscal... Como abogado de la infanta. Como abogado... No sé, a mí me parece... No, pero como abogado. O sea, como abogado. La otra cosa es el fiscal y otra cosa es que la policía sabiendo esto no haga nada tampoco. Pero repito, pero si esto lo han contado Inda y Urrestieta en dos libros, el de Urdangarín y el de la Intocable. Lo que pasa es que ahí hay un truco. A mí me parece que esto... Como abogado, si tú estás dispuesto a comprar la exculpación de tu defendida, entonces no hagas luego declaraciones... La retirada de la acusación. Bueno, pues la retirada de la acusación, pues luego no hagas declaraciones insistiendo en que quieres un juicio, en que quieres que resplandezca la verdad... Ah, es mentira, hombre. Porque, en fin... Pero no eres abogado. Ya, pero luego te salen esas cintas, te salen esas grabaciones y quedas a la altura del betún tú y tu defendida. No, bastante le importa el betún a estas alturas. El dinero no hubiera sido problema. Es decir, conseguir dinero para eso no hubiera habido problema porque hay muchísima gente que no vosotros, ¿no? Que estarían encantados por amistad y por afecto de ayudar a la infanta ante lo que consideran... Sobre todo su padre. No, gente... No, 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 obviate del padre. Gente que considera... No voy a olvidar del padre. Si es el jefe del Estado. No es el jefe del Estado. Era el jefe del Estado cuando el apaño. Centremos el tema. Vamos a ver. El que una parte se comporte de esa forma, la parte que denuncia como acusación popular haga eso, es materia para expulsarla del proceso. Que lo sepáis jurídicamente es impecable. ¿Y por qué eso lo sabemos ahora? Después de meter en la cárcel a Pineda y al de manos limpias. No sabía era Miguel Roca que es abogado y sus compañeros Moritz y Silva que son de los mejores penalistas en España. Y se lo ocultaron al rey a Campechano. Y yo no estaba allí. O sea, al que los contratan se lo ocultan. ¿Pero qué le van a ocultar? O sea, ¿será un argumento perfecto para cargarse el juicio? Bueno, cuando han tenido pruebas ya han podido denunciarlo. ¿Pero qué pruebas? Si no ha habido ninguna denuncia, lo denuncia un rey tieta en el español. ¿El qué denuncia? ¿Tú denunciaste lo de Ausbank? No, no, no. Me estáis liando al final. No, no. Digo lo que se publica hoy. Bueno, lo que se publica es una cosa. Yo te digo lo que es el procedimiento judicial que es muy importante. ¿Por qué cuando reciben una llamada diciendo con una oferta económica no rechazan de plano esa oferta y se van a la comisaría? Porque no tienen pruebas. Porque no. Se graba. No lo tenían grabando. Un momento. Amigo Villarejo en esto es experto. O sea, queda Villarejo con él. Les graba, además les ausculta, les hace un vídeo y lo publica y lo saca a Wyoming. Y lo filtra por ahí a algún amiguete. Wyoming. Cuando interpone la denuncia Roca ante la UDEF la fiscalía cita a Roca en la Audiencia Nacional y le dice porque Roca llegó puso la denuncia y dijo yo os cuento esto pero no quiero saber nada más. Le citan en la Audiencia Nacional y le dicen vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pago trampa vamos a preparar un agente encubierto que lleve un maletín y se efectúa el pago y así pillamos infragante a los demás nos limpia y Roca se niega a... Porque es que la peluca a estas alturas como le pasó a Carrillo que quedó muy en ridículo con la peluca. Miguel Roca también es una cuestión de dignidad personal bueno la dignidad y estar en ese enjuague pero bueno pero bueno me refiero a ser despacho de abogados de los cinco más imponentes de España y no tiene un joven asociado no tiene un joven asociado para que se ponga una peluca es verdad que son tontos vamos también y los de manos limpias pero el hecho objetivo es que los que están detrás de esa acusación contra la infanta son gente turbia eso yo creo que lo que tenéis que tener claro que los intereses difusos no 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 ahí detrás es una acusación está claro este señor Luis Pineda es si no fuera por la presión ambiental la infanta y si no fuera infanta de España estaría fuera del procedimiento y todos los han de acuerdo todos los han de acuerdo pero no porque no haya robado sino porque ha habido pero me es muy guay lo más repugnante no blanquea el expediente a la infanta es decir hombre porque ya la habéis condenado que me ha dado un momento un momento un juez instructor que ha sido Castro la audiencia un juez instructor es que ahora os gusta la gente próxima a Podemos un segundo aclarármelo ¿os gusta Podemos o no? porque si os gusta Podemos bueno perdona lo más cercano a Podemos es la sexta lo más cercano a Podemos que tengo yo por aquí eres tú por razón de empresa bueno también me encanta esa abogada del Estado que dice eso de que lo de que Hacienda somos todos es una consigna publicitaria eso es una conspiración es que si os lo hubierais leído todo lo que dijo veríais que lo que dice se refiere a la legitimidad a la hora de todo el procedimiento pero tampoco nos gusta esa entonces yo lo que te he pedido Federico es para no vivir en dos mundos paralelos que decíamos nos gustan los de Podemos entonces nos gustan los de Podemos perdona a vosotros os gusta a vosotros sí o sea al PP sector mariano le gusta Podemos ha creado Podemos y por eso todos los días Podemos por la mañana Podemos por la tarde Podemos por la noche tú sabes que es miembro de la ejecutiva nacional del PP ¿no? Pablo Iglesias es vicepresidente camuflado que se llama que es como los arzobispos cuando están en tierra de infieles perdona vamos a ver la sexta ahora a las nueve de la mañana que está dando Podemos la cuatro que está dando Podemos los informativos de Telecinco que están dando Podemos tiene que ver los Coni está también entregado a la causa Podemita a Berlusconi le da lo mismo claro y a Paolo que es un tipo brillante y listo a Basile es de Podemos también ¿no? pero vamos a ver que Basile cuando estaba dirigiendo los informativos el que los dirigía y los presentaba a mediodía Ángel Barceló me acuerdo perfectamente otra de Podemos estamos rodeados bueno sociamiga estamos rodeados Federico cuando acuérdate porque entonces a lo mejor estabas trabajando con Mariano cuando estaban con los hilos de plastilina dice abre el telediario la bella Barceló habla en telediario diciendo por fin ha llegado el chapapote a las playas de Galicia por fin esta es la frase por fin esto eran los informativos de Telecinco delante de mí delante de mí vamos a ver Paco delante de mí con Luis Herrero de testigo le digo yo a Mariano vamos a ver y Aznar que era el presidente en funciones cuando el caso Cousso no puede llamar a Berlusconi para decirle que hombre ya está bien de que le llamen asesino las televisiones de uno que está en su grupo en su eurogrupo y que además quiere que Aznar vaya continuamente de viaje por Italia que Aznar le caía muy mal Berlusconi bueno y dice uy yo creo que eso no lo va a hacer debería debería hacerlo bueno luego he sabido que Timerman y por tanto Mariano sabían perfectamente lo que había pasado con Cousso estaban al cabo de la calle de lo que hacía Telecinco igual que están al cabo de la calle de lo que hace la Sexta lo saben perfectamente es una operación para cargarse al Sol y debo decir que ha tenido éxito oye te puedo confirmar que es una gran conspiración además de confirmar que Kennedy vive es verdad que vive está aquirogenizado con Disney tú ríete que nunca se llegó a la luna te lo juro a tres media a tres media a la Sexta han creado Podemos y Podemos os ha de comer por lo más pecado habéis yo estoy en el Consejo Editorial y te puedo decir que cada vez que hay una reunión te lo confirmo se dice Podemos por la mañana al mediodía y por la noche perdona eso es lo Paco eso es la Sexta yo no sé si se dirá eso es la Sexta pero que en todo jao coleta morada juramos todos así oye perdona tú eres la coartada todos los programas informativos de la Sexta se pondera se eleva y se jalea Podemos eso perdóname que yo lo veo que yo lo veo sí que veo la Sexta veo a Ferreras casi todos los días cuando estoy en casa vamos su simpatía su cariño su arrope a Podemos es absoluto es que es total indiscutible hasta en el CIS os pasa como a Riola el gran chamán que cobramos de Mariano nos pasa igual que cobramos de Mariano a mí Mariano me ha dado una cadena de televisión oye Federico te voy a sorprender Podemos existe bueno pero coleta morada tiene 5 millones de votos y puede ser que dentro de pocos días sea el líder y será culpa de la Sexta y la Sexta de Mariano y de tus amigos de tu empresa vamos que yo soy un fervodoso Podemita vamos es más si vas a la Sele de Podemos verás mi retrato el de Farreras poniendo los benefactores seréis el partido campesino de Polonia si fueran agradecidos deberían el de Farreras que presentaba ayer a Eduardo Inda en un desayuno porque son hermanos otro Eduardo otro Podemita te lo digo de verdad Podemos porque tú has visto a Eduardo Inda en la Sexta Noche cada sábado le damos a los de Podemos no lo has visto no hagas el ridículo tú eres una persona entrañable no hagas el ridículo la Sexta y la Cuatro están todos los días haciendo propaganda de Podemos todos los días a todas las horas es como si yo te digo tú haces aquí propaganda de Ciudadanos ¿verdad que te ofenderías? yo defiendo que voto a Ciudadanos y voto al PP en Madrid y a Vox en las europeas yo lo digo pero no lo haces yo lo digo pero esto es un programa plural perdona que Farreras no vota Podemos ni de broma pero es que se limita a proponerlo mira si encima no lo vota entonces ¿cómo va a votar? mi opinión de él es que se lo ha inventado es que con la C es una cadena neutral e imparcial totalmente yo digo lo que me da la gana es que soy yo que estoy allí pero que me da igual que no estés allí que hay que verla un momento ¿cómo va a ser una cadena imparcial? para pero para para quieto leones quien tiene hoy muy mala cara y muy mal aspecto es Sánchez y Ana Duato también bueno Ana Duato dice me siento muy traición eso es como si si su marido era el producto eso es como si si uno va a la Mossack Fonseca y luego dice joder que han traicionado me han creado una increíble una sociedad instrumental hace mucho calor en Panamá el papelón era su marido el que lo dirigía totalmente vamos el que organizaba las finanzas suyas no 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 a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez que ya de por sí tiene una piel mejorable pero después de lo de ayer después de los cuatro golpes en las cuatro capitales que él por su idiocia entregó a Podemos al ver ayer podrán montarse una pasarela de Calvin Klein ya salió ya salió ya salió ya salió que son los gustos los guapos que guapos que son por eso se nos gustas tú los feos nada por eso nos gustas Maruelo Polacel te regenera por dentro se nota por fuera lo pueden comprar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es tú eres tú eres a fina mariana no al PP yo estoy con el 30% de los españoles estoy tan en minoría que soy mayoritaro el 27 que no que no 28,8 tengo que decirlo con colores muy primaverales un azul eléctrico un coral así fuerte muy bonito con los colores de primavera porque es el momento tú estás casi corporativa hoy casi es radio ¿verdad? muy bien muy bien muy bien elegantísima gracias como el corte inglés bueno y elegante Pablo Iglesias voy a hacer bueno tienes que dar el golpe de melena 20% de regalo hasta el 22 de mayo en el corte inglés se llama bono marcas ¿por qué? porque en moda infantil juvenil tenemos descuentos como en Roberto Berino Timberland Pepeyins con un 20% de regalo que luego lo canjeas hasta el 29 de mayo y por compras superiores a 30 euros pero hay que renovarse que llega ya al buen tiempo bueno pues una pausa y vamos enseguida con la bolsa y estas cosas Igor Camaneiro a ver cómo ve esa crisis nacional porque es una crisis nacional que se ve en el País Vasco donde él es y en Navarra se ve en Cataluña y desde ayer en las cuatro principales capitales españolas España ha pasado momentos peores y al final la ha ganado España siempre pero lo de Napoleón lo de Napoleón mira Rajoy tendrá 140 diputados insala quieto que viene el jabato pero oye es la mañana de Federico vamos a contarles cómo está el tiempo está lloviendo a manta de Dios sobre todo en el interior hoy en la costa algo menos pero en el interior va a llover muchísimo sobre todo el interior de Andalucía en Extremadura en fin bien bien pero abundante las temperaturas agradables ahora tenemos 8 grados en Madrid camino de 16 18 grados la máxima 26 grados en Valencia y la mínima 4 grados en Soria esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? en Repsol te aconsejamos que compres un frigorífico de categoría triple A ya que al consumir menos en solo 5 años habrás amortizado la diferencia respecto a otro inferior y a partir de ahí todo es ahorro encuentra más información en mejoremoslaenergía.com Repsol inventemos el futuro Es la mañana Es Radio Bueno vamos a la bolsa a ver Luis Fernando Quintero cómo está hoy el patio Bueno pues 0% ¿Qué para qué quiero decir? Pues 0% en este momento el IBEX 35 prácticamente plano no totalmente plano está en 8.772 puntos los inversores y los analistas insisten en que el objetivo está en los 8.800 parece que a lo largo de la sesión serán posibles también te cuento que en el mercado de renta fija la cosa sigue igual el bono español a 10 años en el 1,57% y la prima de riesgo española en 143 puntos básicos de diferencial Bueno pues bien vamos con una noticia de interés general de la ONCE bueno desde que hasta el Rose ya se ha metido en ACDC ya cualquier transfurismo es posible ¿Cómo no se va a meter el PSOE? ¿Cómo no se va a meter el PSOE en Podemos si es que si es que nada menos que Guns N' Roses se mete en ACDC? Si es que yo no sé Laura ¿Cómo has permitido eso? Bueno pues hay muchos que han salido muy contentos con esta elección de Axl Rose como vocalista de ACDC otros sí que es verdad que han echado mucho de menos a Brian Johnson al final los que son aferrimos de esta banda pues bueno no están tan contentos por eso algunos pidieron que les devolvieran el dinero de las entradas la polémica ha llegado porque la promotora no se lo ha devuelto a todos pero en general Sevilla salió ayer contenta de este concierto que fue un espectáculo de rock y en el que el líder de Guns N' Roses demostró que sí que es uno de los grandes esté en el grupo en el que esté porque está en silla de ruedas eso es está en una silla tuvo que cantar sentado y actuar sentado pero aún así demostró que con esa voz puede llegar a cualquiera bueno pues entramos ya en materia vamos a ver Gorka Melio bienvenido muchas gracias bueno hemos hablado me parece que bastantes veces pero siempre por micrófono estando tú en el País Vasco representando OPD debo decir a España también creo que de los de los diputados del bando nacional de los españoles en el País Vasco ha sido el mejor en los últimos años Germán Ter dice que casi el único o sea que en los últimos años el único bueno como pasó con Rosa Diez en la última legislatura con Rajoy pero lo cierto es que UPD pues entró en Barrena entró en una crisis y hasta Rosa Diez dijo que había que liquidarla y entonces de pronto yo me encuentro con la sorpresa de que Gorka Manero aquí siempre pensé que Ciudadanos convencería que fuera su candidato en el País Vasco pero lo que uno cree y lo que pasa no coincide siempre y que Fernando Sabater que era el GPS de se decía así de Rosa Diez pues se enfrentan a Rosa Diez y mantienen la candidatura de UPyD y como al final en la política uno se fía de las personas pero las siglas cambian bueno si ya ni Axel Rose está en el equipo que estaba pues como no bueno pues Gorka Manero es candidato de UPyD a las elecciones generales así que me dice Rosana llamamos a Gorka Manero digo el primero por lo menos mientras nos dure la candidatura Gorka bienvenido muchas gracias y ahora explícanos primero por qué UPyD se presenta a las elecciones generales cuando en todas las encuestas y después de las últimas elecciones las expectativas no digue que son cero pero escasísimas nos presentamos a las elecciones porque no hemos terminado el trabajo que iniciamos en el año 2007 porque hay muchas cosas por hacer porque nuestras ideas nuestras propuestas que defendemos desde entonces todavía no son una realidad y porque nos preocupa España y nos preocupan los problemas reales de los españoles por eso seguimos adelante no con la intención digamos de perpetuar unas determinadas siglas sino sobre todo con la idea de defender un proyecto político hay muchas cosas por hacer en España y nosotros estamos dispuestos a ello nosotros digamos que no nos hemos enfrentado a nadie digamos internamente nosotros nos enfrentamos al paro a la corrupción a la desigualdad a la justicia politizada y a todas esas cosas todo eso que queremos cambiar pero Gorka se tiene que presentar en unas primarias del partido contra una valenciana y un sevillano creo Ramón Luna la valenciana y Macapó lo cual demuestra que al menos hay tres en tres regiones de UPyD que están ahí pero lleva el aval de Fernando Sabater en su lista lo cual digamos lo convierte en favorito dentro de lo que hay en UPyD cuando cuando tú has leído después de años en los que yo he oído hablar de Rosa Díez que le brillaban los ojos cuando hablaba de Gorka Maneiro que era digamos no digo su favorito porque puede quedar feo pero en fin prácticamente cuando ves que Rosa Díez apuesta por la disolución del partido tú qué piensas y por qué das este paso bueno lo pienso durante un tiempo ¿no? porque hay que disolver el partido y la respuesta es la que he planteado antes ¿no? no hemos terminado el trabajo y no hay motivos para disolver en absoluto eso es lo que pensamos ¿no? hay gente que está dispuesta a seguir adelante hay gente que cree que se pueden hacer muchas cosas y miramos alrededor y efectivamente somos unos cuantos miles los que pensamos que sobre todo en el panorama político actual merece la pena que haya una formación política distinta como UPyD honesta honrada que antepone los intereses de la gente a los intereses del partido y que por lo tanto pues merece la pena seguir ya digo sobre todo porque no hemos terminado el trabajo y hay muchos problemas que tiene España que hay que resolver pero si una mayoría de los votantes una inmensa mayoría de los militantes y de los dirigentes o se van a Ciudadanos o se van a su casa o se van a otro sitio o lo dejan es en unas elecciones tal y como se dibujó ayer el panorama político y ahora te pregunto por tu opinión en el País Vasco y en Navarra pero también en las cuatro grandes capitales españolas que de pronto ayer el PSOE se pasó a la extrema izquierda que es un movimiento político verdaderamente bueno insólito yo creo que no había sucedido nada así desde el 13 de abril del 31 una movida una conmoción casi geológica digamos del mapa político tú no piensas que en unas elecciones en las que va a estar digamos o un frente popular separatista incluyendo la ETA etcétera a punto de llegar al poder o bien un gobierno o una asociación una coalición de partidos de centro derecha donde hay un partido muy cercano a vosotros como ciudadanos no es dispersar el voto o en todo caso no vais a ser víctimas en UPyD incluso por gente que tiene simpatía yo voté en el senado a UPyD porque estaba Sabater y Trapi yo que los conozco para un sitio donde puedo votar a persona lo voto pero voté a Ciudadanos en las nacionales y voté al PP en las regionales de Madrid y voté a Vox en las europeas quiero decir que hay gente que lo que quiere es apoyar una idea nacional que distintas siglas han defendido con mayor o menor fortuna en estos últimos cinco años ¿tú no crees que de alguna manera primero os va a penalizar y luego además va a ser un esfuerzo que probablemente va a costar caro a un sector en el que al final supongo que preferirás un gobierno de Ciudadanos y el PP que en un gobierno de Frente Popular bueno lo que pasa es que hay que hablar de propuestas concretas a mí la diversidad política me gusta me gusta que haya muchas fuerzas políticas diferentes lo que pasa que no nos vemos representados por ninguna de ellas no somos lo mismo que el resto no hubiéramos actuado de la misma forma que han actuado estos líderes políticos durante estos cuatro meses yo creo que se ha hablado mucho durante los últimos tiempos de esto que se decía política nueva y sin embargo se han comportado de forma parecida a la política vieja por lo tanto no nos vemos representados en ninguna de esas formaciones políticas pensamos que las cosas se pueden hacer de otra forma y estamos dispuestos a hablar de propuestas concretas para mejorar España reforma de la ley electoral descolonización de la justicia que está en manos de los partidos políticos igualdad fiscal en toda España yo no he oído hablar de la supresión del concierto económico del convenio navarro más que a UPyD suprimir las diputaciones provinciales y también las forales no cambiarlas de nombre en fin yo creo que son muchas cosas las que están pendientes y el resto de partidos políticos pues evidentemente tienen sus propias ideas pero no veo que estas ideas sean defendidas nosotros nos reivindicamos por lo tanto como un partido político distinto al resto bien empezamos ya mi última pregunta y luego preguntáis lo que queráis pero ¿qué pasó ayer en ese acuerdo del presidente del gobierno vasco bueno de Urcullu y de Ushu Bercos la presidenta de Navarra ¿qué supone realmente eso? ¿qué proyecto? ¿qué tiene de novedad? porque claro con el gran follón con la república catalana con el Cocomocho en la Moncloa con las cuatro grandes capitales pasándose a Podemos ayer etcétera bueno pues digamos perdemos de vista un sitio que es la trinchera donde se ha estado a veces prácticamente en solitario defendiendo la causa de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos una de las razones para votar UPyD es que estuviera en contra del régimen foral es decir yo creo que es incompatible cualquier tipo de privilegio fiscal por razones históricas por razón histórica lo que tiene que haber es igualdad fiscal pero ¿qué pasó ayer que no hacía presagiar nada de lo que estaba haciendo el PNV hasta hace un mes ¿qué ha pasado en el País Vasco para que de pronto se sume a esta especie de corriente revolucionaria? bueno el PNV va paso a paso en silencio a veces de manera que puede parecer moderada pero sigue avanzando el problema no es qué es lo que pretende hacer el Partido Nacionalista Vasco sino qué hacemos los demás ellos pueden defender las ideas que consideren el asunto es que lo que antes se llamaba constitucionalismo en el País Vasco pues ha disminuido muchos enteros durante los últimos tiempos ¿por qué? porque ha habido muchos complejos se han ido amoldando no solamente al lenguaje de los nacionalistas sino a muchas de sus propuestas ese es el asunto ¿no? y el PNV pues sigue poco a poco su propio camino para ir avanzando en eso que llaman Euskal Herria ¿no? una grande y libre y claro cuando entre comillas según ellos ¿no? pero claro el tema es qué hacemos los demás yo creo que hay que plantar cara hay que hablar claro hay que decir las cosas sin complejos hay que dar la batalla política en las instituciones y UPyD la ha dado allí ciertamente muchas veces en solitario ¿no? pero creo que es la única es la única vía explicar que no hay peor cosa que el nacionalismo excluyente que pretende levantar fronteras entre con ciudadanos ¿no? es mejor unir que separar es mejor derribar fronteras que levantarlas es mejor defender la soberanía nacional que parcelarla ¿no? son cosas y principios básicos de la democracia pero que en el país vasco y en el resto de España pues tienen que ser defendidos todos los días del año sí Gorka ¿qué tal? buenos días yo estoy completamente de acuerdo contigo el PNV recoge nueces y siempre ha estado en lo mismo por mucho que en los últimos años algunos hayan intentado blanquearlo y presentarlo como un partido perfectamente constitucionalista elegítimo etcétera es y ha sido siempre un partido separatista y además no lo ocultan pero yo te quería preguntar UPyD en el país vasco es el único partido que en los últimos años ha sostenido realmente y en solitario la bandera del constitucionalismo entre otras cosas porque los dos grandes partidos nacionales en distintas ocasiones han tenido que pactar con el PNV y en consecuencia han tenido que entenderse con él y hacer la vista gorda a determinadas porquerías que ha hecho el PNV pero no tiene ninguna posibilidad o por lo menos las encuestas no le dan ninguna posibilidad de obtener un escaño en las elecciones generales por otra parte Ciudadanos que si tiene escaños en las elecciones generales y que si ha logrado constituir un partido con posibilidades nacionales no ha hecho nada en el País Vasco no ha conseguido nada en el País Vasco porque en el País Vasco ese espacio lo ocupa UPyD ¿por qué no hay algún tipo de unión de pacto de acuerdo para que UPyD y Ciudadanos confluyan juntos a estas elecciones cuando ya se vio que la negativa sobre todo de Rosa Díaz a dialogar a pactar con Ciudadanos provocó la práctica liquidación del partido la práctica desaparición de ese partido ¿por qué? Bueno en su momento ya dimos las explicaciones adecuadas seguramente no fuimos capaces de explicarnos bien pensábamos y seguimos pensando que somos partidos políticos distintos observamos que Ciudadanos modula y cambia el mensaje en función del territorio desde donde habla defiende cosas distintas en Madrid que en el País Vasco y yo creo que no es digamos un partido político que se pueda asemejar a nosotros en muchas de sus propuestas pero perdona que te interrumpa de la enumeración de principios que has hecho antes la única en la que diferías de Ciudadanos es el tema de la fiscalidad en el País Vasco y Navarra porque las diputaciones todo lo demás que has dicho está en el programa de Ciudadanos eso es tan importante como para no poder hacer un acuerdo parlamentario de ley electoral no creo que Ciudadanos tampoco esté pidiendo que educación sea competencia del Estado ellos hablan de cambiar de nombre a las diputaciones provinciales nosotros de suprimirlas creo que somos mucho más claros en lo que tiene que ver con la igualdad fiscal con oponernos a cualquier tipo de pacto fiscal en Cataluña también con la libertad lingüística y luego nosotros nos remitimos a los hechos palpables una cosa es lo que se dice en las tertulias y luego lo que se termina afirmando por ejemplo con el Partido Socialista en ese documento y en ese acuerdo que firmaron con Pedro Sánchez nosotros ahí no nos vemos y vemos que muchas de sus actitudes han sido muy semejantes a la de los partidos viejos mucha propaganda mucha publicidad mucho tratar de arañar votos al resto pero ninguna voluntad de llegar a acuerdos para conformar un gobierno estable para España en todo caso nosotros en las últimas semanas hemos remitido cartas a diferentes partidos políticos para poder hablar con ellos reunirnos y sobre todo poner encima de la mesa cuáles son las medidas que España necesita antes de que se convocaran elecciones y bueno pues Ciudadanos es uno de esos partidos que no ha querido reunirse con nosotros esto es así en las próximas semanas nos vamos a reunir con algún otro partido político pero bueno en todo caso bueno lo diremos en breve creo que se podrá decir cuando se consigue no será con el regionalista de Revilla no porque yo ya hablamos y hablamos con partidos que creen en el Estado y partidos políticos que sean democráticos esa es nuestra voluntad aunque sea para decirles que no estamos de acuerdo pero sí que tenemos que hablar unos con otros pero de verdad que no sea todo marketing que no sea todo cosmética no es lo mismo cambio que recambio algunos quieren cambiar las caras de determinados partidos políticos pero para que todo siga igual por mucho que disimulen España necesita una regeneración mucho más profunda hay problemas gravísimos la corrupción el desempleo la precariedad laboral la desigualdad son muchas cosas unos abogados UPyD tuvo su momento hace 5 años se tuvo hace 2 años y de hecho tuvo un apoyo de más de un millón de españoles que creyó en ello y la verdad es que UPyD nos falló o sea en las europeas UPyD y Ciudadanos tenían más votos que Podemos y no quiso Rosa Díez no quiso UPyD y entonces estaba no es tu caso pero estaba Martínez Gorriarán o Mastínez como lo van en ABC la que luego se pasó al PSOE lo que le hicieron aquella especie de juicio de Moscú al disidente etcétera a Sosa Wagner a Paco Sosa Wagner es decir fue UPyD la que realmente falló la que no quiso entonces quizá el castigo ha sido excesivo porque ha sido brutal pero es que la situación en España también es muy delicada y yo creo que uno cuando se presenta con unas siglas que tiene tan reciente lo que ha sido la defección de mucha gente que os ha votado que os hemos votado hombre a lo mejor tienen que reflexionar si no es culpa de ellos pero Federico a los demás les votan más porque es que claro yo al final yo entiendo muy bien que uno levante la bandera y haces muy bien Gorka como si antes de que llegáreis vosotros nadie defendiera la constitución y los valores etcétera etcétera pero hombre a lo mejor cuando tantos millones de españoles les parece bien lo que hace el PP o lo que hace el PSOE y un dato objetivo en el país vasco ha retrocedido el sentimiento independentista el sentimiento debe ser que las encuestas del propio gobierno vasco no déjame un momento solo nos gustan cuando dicen lo que nosotros queremos oír yo no soy sospechoso yo me he manifestado en contra del concierto y del convenio económico tanto vasco y navarro dice mi tesis sobre eso imagínate si me gusta a mí ese tema ¿no? me hace un despropósito en el siglo XXI pero es verdad que si nos cargamos el concierto y el convenio vamos el independentismo es ese de tirar al monte y con ellos gente de todos los partidos también se iba a tirar al monte ilegalizando batalla no es lo mismo exactamente no ahí no tocaba el bolsillo creo que es el momento ya que hay nuevos partidos ya que los que han defendido el concierto económico y el convenio navarro han bajado en votos ya que hay posibilidad de defender otras cosas es el momento de plantear esos temas ¿no? cuando vamos a plantearlo dentro de 25 años yo creo que hay que ser valiente ¿no? todo lo que sea injusto tenemos que denunciarlo que hay mucha gente que vota al PP y al PSOE sí también cada vez menos ¿no? y el PNV pues sigue creciendo en el País Vasco y no por eso pensamos que tiene razón ni que hay que callarse ante eso ¿no? ¿defendemos causas justas que nos equivocamos en el pasado en determinadas digamos decisiones sobre todo internas pues seguro quien no da un paso hacia adelante no se equivoca quien no se moja pero no conozco a nadie de UPD a nadie y aprecio a muchos que haya reconocido una sola de esas equivocaciones no depende depende cuál depende cuál es que no he conocido a nadie que me diga mira me equivoqué en esto y de verdad que aprecio a mucha gente de UPD políticamente acertamos en la mayoría de las cosas planteamos debates que nadie había planteado pero luego tuvimos una serie de problemas internos que no supimos resolver no explicamos o no nos hicimos entender por qué no fue viable un acuerdo con Ciudadanos que por cierto ellos tampoco querían un acuerdo con UPD ellos no querían ellos me lo propusieron muchas veces ellos lo propusieron eran más pequeños ellos que UPD era una estrategia era una estrategia pero la gente lo pedía los votantes lo pedíamos y no me decisteis a los votantes algo harían bien ellos cuando han recibido todos los votos si Podemos y Izquierda Unida se han podido unir yo no entiendo que vosotros no podáis no creo que tengáis más distancia vosotros con Ciudadanos que Podemos y Izquierda Unida en todo caso hay que ver qué es lo que estos partidos políticos han hecho una vez que están en el Congreso de los Diputados no se basa esto únicamente en tener 40 diputados sino qué haces con esos 40 diputados solo ha habido dos sesiones no han podido hacer una cosa y cuatro meses de campaña electoral subvencionada con dinero público eso sí que es lo que han conseguido yo te recuerdo de que Albert Rivera caía mucho mejor que Rosa Díaz a muchos medios de comunicación porque Albert Rivera como es guapote tiene aire de moneda Rosadiex era la más valorada por los ciudadanos pero a los medios de comunicación y Albert Rivera hizo una cosa muy hábil es que se dedicó a pasearse por todas las tertulias y en Villalobitos de abajación una tertulia Albert Rivera iba allí y todo el mundo oh Albert Rivera la nueva derecha y en el IBEX les encantaba Albert Rivera y a los banqueros y a los empresarios y Rosa Díaz no les caía bien porque tenía un perfil un poquitín de izquierda bueno solo que decías tú de Rosa Díaz porque yo la votaba tú no la has votado nunca a mí en cara que no defendimos a Rosa Díaz yo voté a UPyD por las razones por defender la idea nacional española que el PP había abandonado en el país vasco siempre era desde 2008 cuando echó a María San Gil y además echó a María San Gil y la calumnia y además todo eso de defenderlo ahora es muy importante más que nunca cuando tenemos una amenaza de ruptura de la soberanía nacional por parte de Podemos por ejemplo Podemos pues en determinadas comunidades autónomas españolas pues hacer un discurso muy parecido al discurso nacionalista ante eso también lo que hay que hacer no es únicamente quejarnos o criticarle sino presentar una alternativa que defienda la soberanía nacional y la igualdad del conjunto de los españoles claro eso es muy importante vamos a hacer una pausa y muchas preguntas de los oyentes verdad Maite Lourero pero antes Nuguela Anzulé ¿a quién hoy se le puede estar cayendo a Martínez Pujalte? Martínez Pujalte pues prácticamente ya no le queda pelo y con las informaciones de hoy ya lo poco que le queda va a necesitar Nuguela Anzulé y las cápsulas además ya lo hemos condenado vale vale ya está no 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 en estos nuevos tribunales de justicia populares la fiscalía la fiscalía en la que tú confías Martínez Pujalte la fiscalía en la que tú confías para el caso nos ha dicho que hay un montón de empresas que le pagaban y por ejemplo que pagaba de la Cámara de Comercio cuando era ponente de la Ley de Cámaras de Comercio chico Paco hay cosas que son indefendibles la verdad que probamos no oye ya está ahora la fiscalía actúa la defensa actuará habrá o no habrá juicio y habrá sentencia pero es que ahora hemos sustituido los tribunales de justicia por los tribunales populares si quieres no damos noticias eso damos noticias y hablas como Inda habla como el orden Inda no no el espíritu de Inda está en el Paco este es el muestrario el exhibidor que tienes que buscar en la farmacia era naranja creía que era una botella de champán no 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 aquí es donde se colocan los champús de Nuguel Ansule que se los han llevado todo han desaparecido prueba de su éxito ha sido Federico mira cada día tiene un pelo más fuerte yo tengo un pelo estupendo pero yo tengo mi Nuguel Ansule Federico en cualquier caso se los podría llevar porque es el director de este programa pero no he sido yo no he sido yo el color naranja y negro es el color de Nuguel Ansule el auténtico el champú con extracto de cebolla que no huele a cebolla que huele a eno y que hace que nuestro a eno y a limón eno cabello no puedo quejarme porque todavía vivo de ese magnífico jamón que me regalaste has visto ¿cómo se llama? jamón directo guijuelo directo guijuelo directo que es magnífico es que es además que cunde es grande es grande bueno caballo grande que no ande yo le regalé uno yo le he ganado una vez y lo que pasa fuiste muy elegante porque la vez que me ganaste igualmente me regalaste te regalé un testamento del testamento de Isabel la Católica o sea yo a ver si lo convierto ¿sabes? no no yo soy de Fernando el Católico por eso Isabel es una gran reina pero el gran rey de la historia de España es Fernando el Católico ahora con Rajoy se va a incorporar a Euskadi no exacto es que Rajoy es independencista vasco es a la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno ¿por dónde van los oyentes? a ver ¿qué le dicen a Borca Maneiro? bueno pues precisamente preguntan por la cuestión que comentabais antes de la publicidad la idea de España la unidad además piden de todos los partidos políticos para evitar precisamente que llegue Podemos al poder ¿y qué les parecería una unión ciudadano más con PP y si quisiera PSOE también antes de las elecciones claro ¿el representante de UPyD qué opina de la unidad de España de la independencia del poder judicial de que algunas competencias de las autonomías pasen al estado central y reducción del gasto público sería muy interesante para España que se apoyaran ustedes todos y quitar esta lacra que tenemos encima que va a ser otra desgracia de España como zapatero a ver Borca bueno hemos hablado de la unidad de España la defendemos de manera activa además siempre lo hemos defendido allí donde hemos estado defendemos una justicia independiente la reducción del gasto político innecesario el estado autonómico gigantesco que padecemos y que nadie quiere reformar y pedimos también la devolución de determinadas competencias al estado como es educación o sanidad a mí digamos que los pactos me parecen bien siempre que tengan contenido y sirvan para algo por ejemplo si observamos qué es lo que pasa en Andalucía vemos que Ciudadanos sostiene al partido socialista y no mueve un dedo para luchar contra la corrupción política bueno para eso no queremos un pacto o firma un pacto con el partido socialista cuando el señor Rivera dijo que en ningún caso apoyaría al segundo que más votos tuviera eso son mentiras que están perfectamente contrastadas y hay que decirlas es decir una cosa es la cosmética una cosa es lo que se trata de vender y otra cosa es lo que realmente se hace y en fin nosotros por eso mantenemos nuestro discurso independiente del resto porque nosotros sí que queremos ir a esas propuestas que consideramos que son esenciales unos quieren dejar todo básicamente como está y lo estamos viendo por parte de los principales partidos políticos otros queremos cambiar muchas cosas a fondo algunas se han planteado por algunos de los que han llamado Gorka y no era más sencillo asegurar tu escaño en el Parlamento Vasco que no jugártelo a un escaño en el Parlamento Nacional que está prácticamente imposible no se trata de allí donde uno esté a hacer las cosas bien en eso se basa la política no se trata de mantener tú lo estabas haciendo bien en el País Vasco es más casi era el único que hacía las cosas que había que hacer sí y ahí sigo y entonces pues efectivamente hemos hecho un gran trabajo ahora se trata de tener representación en el Congreso y hacer lo que ningún otro partido hace y por eso yo creo que es importante pues defender estas cosas no ser conservador no tratar de mantener un escaño que podamos tener allí nuestra idea es recuperar la confianza de la ciudadanía y luego pues volver otra vez a presentarnos en el Parlamento Vasco con el candidato que sea y Vox porque Vox está muy cercano a lo que estás contando aquí en muchas cuestiones casi todas en ocasión Algunas de las cosas podemos compartir pero todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y otras bastantes pues lógicamente estamos más alejados nosotros no proponemos la supresión de las comunidades autónomas o de los parlamentos autonómicos pero bueno también es una idea y un proyecto político que nosotros respetamos hemos también hablado con ellos y nos reuniremos con ellos pues en un futuro para hablar de estos asuntos que preocupan Bueno pues muchas gracias por Camarero mucha suerte en esta andadura y gracias por lo que has hecho en el País Vasco durante todos estos años porque la verdad es que ahí los que habéis estado defendiendo las libertades eran las de todos nosotros no solamente las vuestras María Sángil sigue yendo con escoltas ayer participó en un acto de Florida Blanca en Madrid un acto precioso en el que estuve y María Sángil contó en ese acto que ella sigue yendo con dos escoltas mientras Valentín Lasarte se pasea impunemente y con toda tranquilidad por San Sebastián Efectivamente yo he coincidido con uno y con la otra y ciertamente hay que decir que María Sángil plantó plantó cara al nacionalismo yo he escuchado intervenciones suyas en el Parlamento y a ETA y ciertamente con mucha gallardía y además con argumentos que de eso se trata en política de no tener complejos y explicar los argumentos que uno defiende porque sabemos que los otros los nacionalistas no se van a callar por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es no callarnos y hablar alto alto y claro yo creo que eso es importante bueno pues vamos a ver Aegon nos traes Aegon nos traigo Aegon un seguro médico por 40 esto está por encima de las autonomías además eso es y además tiene cobertura en 20 países solo por 42,99 euros al mes sin copago y con descuentos para toda la familia lo único que tienes que hacer llamar al 900 177 177 900 177 177 y contrata tu seguro de salud Aegon repito por 42,99 euros al mes bien y una pregunta antes de irnos a Biosil bueno vamos a Biosil porque la pregunta yo creo que va a tener su interés espero en el caso de que los periódicos estemos en algo más y los medios de comunicación y las radios de verdad no las cadenas deportivas con un poco de jiji jajaja bueno voy con la pregunta además de Martínez Pujalte cobró el despacho de Montoro y asociados de las cámaras de comercio cuando estaba tramitando el gobierno la ley de cámaras preguntarnos es ofender ¿estuvo cobrando Montoro el despacho equipo económico antes Montoro asociados de las cámaras de comercio cuando Pujalte ponente en esa ley defendía la ley de cámaras porque ya es lo que nos faltaba preguntar no es ofender o sea Cristóbal ánimo Biosil Biosil bueno esto es maravilloso a Cristóbal le vendría muy bien porque está de pelo fatal de uñas mal no le brillan los ojos le brillan cuando ve víctima pero no Biosil es un producto pobre pobre Cristóbal hombre pobre no pobre sus víctimas él no tiene dinero no 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 se lo queda que sepas que no va a comisión no es un agente no por eso creo Montoro asociado claro ya para regalar dinero al padre Ángel o sea por cáritas básicamente fue Montoro asociados y cáritas ya sabes que el miércoles es mi día favorito de la semana porque hasta el miércoles vivo en la realidad cotidiana y luego llego a un mundo paralelo el mundo de Federico es verdad que le brillan los ojos cuando sale en el congreso y dice vosotros que ya se le brillan los ojos si no lo contáis os voy a decir un secreto déjame contarte un secreto que no lo contaréis verdad en realidad hay medio millón de personas en estos momentos según el EGM o sea un millón de verdad escuchándote es un alienígena es de expediente X el agente Scully lo descubrió lo salvó y lo trajo a España camuflado es un alienígena es un puñetero vampiro bueno vampiro vampiro estaba saliendo la película de Christopher Lee estaba allí en el vampiro no dio la talla en el casting muchos estarán preguntando que es Biosil bueno pues es un complemento alimenticio que contiene ácido ortosilícico estabilizado con colina si decimos esto que quiere decir que provoca que el cuerpo produzca colágeno no te comes un bocadillo de colágeno no sino que hace que el cuerpo produzca colágeno porque el cuerpo con el paso de la edad y las fatigas de la cantidad de dinero que vas trincando aquí y allá pues se va agotando ya no produces colágeno las uñas quebradizas piel reluciente las articulaciones de servir a España Cristóbal Pobre Biosil es un producto que se fabrica en Bélgica se está anunciando en exclusiva a través de este programa desde la mañana de Federico en el radio muchísimos premios porque funciona y además solamente te tienes que tomar una cápsula o dos al día yo por la mañana y por la noche muy bien para asegurar un poco estupendo no caigamos bueno vamos a ver en el corte inglés vamos a ir al supermercado que buena fruta tenemos en el supermercado de corte inglés a falta de vendimia que están algunos bueno pues tenemos en el supermercado de corte inglés leche pascual comprando seis envases de un litro el litro 79 céntimos luego en pescadería pescadería de pincho de uno a dos kilos 8,99 euros el kilo y luego en el supermercado online puedes hacer las compras perfectamente y seguir alimentando la vida bueno van a ser las 10 en punto ¿qué hacemos? nos alargamos bueno primero casi no me has dejado hablar así que imagínate muchísimas gracias un placer y en fin sigue ahí defendiéndolo de siempre a ti sí que te deja hablar a mí no hay forma cada miércoles lo intento diles a tus amigos de la sexta en el consejo editorial que ya está bien de apoyar a Podemos bueno vamos es que Podemos por la mañana que además os van a ahorcar igual con la cuerda que les vendéis hemos hecho un nuevo acuerdo que es por la mañana a la hora del aperitivo al mediodía por la tarde y por la noche no no eso ya está eso no es para hacerlo ya está Podemos por la mañana Podemos por la tarde pero si no hay más que verlo hemos dado la orden de que salga la cara de Pablo Iglesias como carta de ajuste bueno perdona directamente ya porque no hay carta de ajuste pero Federico si es que lo dice es que es de chiste ¿dónde se informan los de Podemos? en la sexta ¿qué medio aprecian? porque hacen buena información ¿qué hace la sexta? la información en Podemita que no oye vamos a ver objetivamente la gente que nos escucha ve la sexta noche y ven a Eduardo Inda y a mí partiéndonos semana tras semana ven que hay un representante del PP otro del PSOE otro de Ciudadanos y uno solo de Podemos uno solo de Podemos para que no se hagan daño el próximo será pujante estamos haciendo un biopic que se llama Pablo Iglesias ese gran hombre no confundir con el fundador Pablo Iglesias lo habéis creado en el PP lo habéis creado en el PP y luego al final se nos va a comer a todos y es una criatura vuestra bueno entonces Rajoy es listo porque yo contigo me vuelvo a poco Rajoy que va a ser listo ah vale Rajoy es un peligro público entonces ¿quién lo ha creado? tú ah yo gracias Mariano soy un campeón ni a Riola ahora sí que te jorobo es que es buenísimo lo tuyo a ver solo una cosa porque vamos a sonar más Federico bueno esta tarde Chimo Puig el presidente de Valencia no mantiene una reunión con Compromís y con Podemos para valorar la posibilidad para rematar en la traición exactamente para valorar la posibilidad de una candidatura conjunta en el Senado diréis vosotros pero bueno esto ayer lo vetó Pedro Sánchez bastante le importan los vetos manda más en el suel mi perra Lolita que Pedro Sánchez que ti Garat que ti Garat que tal buenos días cuéntanos que tal muy buenos días Juan Pablo bueno pues lo que sabemos básicamente la última hora pasa por la noticia que conocemos del Comité Federal del PSOE fuentes socialistas pues confirman lo que era sabido por todos y también por el propio Chimo Puig y ahora os cuento por qué el Comité Federal del PSOE este sábado y previamente la Comisión Federal de Listas el viernes van a tumbar esa propuesta de Chimo Puig aprobada ayer en la Ejecutiva Valenciana de acudir conjuntamente al Senado con Podemos y con Compromís y con Compromís